Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Maya Hoy vamos a ver el tutorial de retopología ¿Qué es una retopología y para qué se usa? Vamos a explicarlo y vamos a verlo en Maya Entonces, ¿qué es una retopología? Una retopología es tan sencillo como Convertir una malla de muchos polígonos En una de pocos polígonos ¿Y para qué queremos convertir una malla De muchos polígonos en una de pocos polígonos? Pues simplemente Cuando metamos en un motor de videojuegos Por ejemplo, para que pueda moverlo En tiempo real, como sabréis Las consolas y el PC tienen ciertas limitaciones Y entonces tenemos que intentar Asumir esas limitaciones E intentar adaptarnos a esas limitaciones Entonces, un videojuego Por ejemplo, no puede mover un personaje que tenga 150 millones de polígonos En tiempo real Es imposible, ¿vale? Entonces lo que hacemos es convertir, crear una retopología De ese modelo Y convertir esos 150 millones, por ejemplo En 60.000 polígonos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy en Maya Convertir una Maya de alto poligonaje En una de baja ¿Cómo se hace? Pues muy fácil Hoy he traído aquí un ejemplo Con un vampiro Que he hecho ahora mismo Con el ratón en ZBrush No juzguéis el vampiro, ¿vale? Pero simplemente quiero que veáis Que tiene muchos polígonos, ¿vale? Por ejemplo, tiene Pues creo que cerca de 40.000 50.000 polígonos, ¿vale? Esto es muchísimo Para una cabeza tan simple como esta Entonces vamos a intentar Crear una retopología Basándonos en esta cabeza ¿Cómo se hace? Muy, muy fácil Cogemos la cabeza, por supuesto Cogemos el objeto que queremos Lo metemos en Maya Y ahora tenemos que ir A esta pestañita de aquí arriba ¿Vale? Le damos a esta pestañita Y nos salen aquí unas cuantas herramientas ¿Vale? Entonces, la que nos interesa ahora mismo Es esta que pone Quad Draw ¿Vale? Lo que hace esta herramienta Es crear puntos Bueno, crear vértices ¿Vale? Donde le cliquemos nosotros Pero, ¿qué pasa? Es que queremos crear vértices Encima de una malla O sea, queremos crear Un low poly basado en esta cabeza ¿Me entendéis, no? O sea, ahora veréis el ejemplo Y lo entendéis perfectamente Vamos a hacer el ejemplo Para basarnos en esta malla Tenemos que clicar esta malla Seleccionar esta malla Y darle a esta opción que pone Ahora, ¿Vale? Make the select object live ¿Vale? Le damos click Y aquí pondrá el nombre Que veis aquí El nombre que veis del objeto Lo pondrá aquí ¿Qué pasa? Que ya no se puede clicar este objeto ¿Por qué? Ahora este objeto Es nuestro modelo a seguir Es como una especie de figura Que vamos a seguir ¿Vale? Entonces, clicamos en este Quad Draw Y ahora todos los puntos que creemos Todos los puntos Se basarán en esta malla ¿Vale? ¿Cómo creamos los puntos? Pues con clic izquierdo Muy sencillo Clicamos Clic izquierdo Y veis que van creando puntos ¿No? Y si os fijáis Esos puntos Se van creando Encima de esta malla ¿Veis? ¿No? O sea, no tenemos que mover Los puntos ahí En los ejes X y Z Simplemente Clicamos Y se posicionan Encima de la malla Y ahora Para crear los polígonos ¿Vale? Entre cuatro vértices Hay un polígono Clicamos Shift O sea, mantenemos Shift ¿Veis? Y aparece un rectángulo Y clicamos en el rectángulo Como podéis ver Bueno, ahora no se ve claramente Pero hay un polígono ahí Si creamos aquí Aquí Y aquí Como veis Hemos creado Cuatro polígonos Y los cuatro polígonos Siguen Esta malla ¿Vale? Están siguiendo Estamos basándonos en esa malla ¿Vale? Entonces, simplemente con esto Que os he enseñado ahora Vamos a seguir, por ejemplo Clicando Y creando polígonos ¿Vale? Creamos Creamos Uy va Creamos Y creamos Bueno, seguimos creando ¿Vale? Bien Ahora queremos mover un punto ¿Cómo podemos mover? Pues simplemente nos posicionamos Encima del punto Y como veréis Se pone rojo el vértice ¿Veis? ¿No? Pues cogemos Y lo movemos Tan sencillo como eso Y aunque lo movamos aquí Fijaros El vértice se posicionará En este punto del modelo ¿Vale? O sea, nunca tenemos que estar Fijándonos si está encima o no está encima Siempre está encima ¿Vale? Gracias a que hemos seleccionado el modelo Y le hemos dado a esta tecla de aquí Entonces, como podéis ver Con estas dos herramientas Que os enseño yo ahora Simplemente podemos ir Creando nuestra Retopología ¿Vale? Esto se haría tranquilamente ¿Vale? O sea, muy despacio Pero esto ya veremos en el curso Cómo hacerlo bien Pero ahora mismo Voy a hacerlo rápidamente ¿Vale? Para ver un ejemplo Por ejemplo, aquí voy a hacer esto Seguimos así ¿Vale? Ahí estamos Simplemente como para ver de ejemplo Vamos a seguir por aquí Bajamos por aquí Así ¿Vale? Como estáis viendo aquí Estamos cubriendo ya Gran parte de la cabeza Y hemos hecho ya La retopología De parte de la cabeza ¿Vale? Muy bien Muy bien Vale Sigo un poco simplemente Para que veáis Bien Pues esto seguiría para arriba ¿Vale? Hacemos así Así ¿Vale? Muy bien Ya vistas estas herramientas Que es crear los polígonos Mover los puntos Y crear esto Crear vértices Vamos a ver otras dos herramientas Muy útiles dentro de esta misma herramienta ¿Vale? De Quad Draw Si mantenemos Shift Hay Control Perdón Que es que lo hago tan automático Control Como veréis Mete un loop Justo a la mitad ¿Y qué quiere decir que mete un loop? Pues que mete una línea más de golpe Fijaros ¿Veis? Nos ha metido una línea más de golpe Si damos Control Z Lo bueno que tiene esto Es que si os fijáis Claro Si yo pongo aquí un punto Voy a mover esto aquí Si yo pongo aquí los vértices Aquí arriba Evidentemente Esta curva que hay en este modelo No se va a pronunciar Porque el polígono va de aquí Aquí Esto es recto ¿Vale? Esto es un polígono recto No hay curva Entonces si quisiéramos que hubiese curva aquí Hay que meter un par de líneas más Pues fijaros que con el Control ¿Os fijáis que sencillo es ya darle la curva de esta manera? Simplemente Repito Alejáis los puntos ¿Vale? Lo que más podáis Por ejemplo así Y ahora donde está curvo Que en este caso es en el centro Con el Control Le metéis una y dos ¿Vale? Y como veis Hemos creado ahí Los loops Bien ¿Cómo borrar? Para borrar Simplemente tenéis que dar A Control Y Shift ¿Vale? Y como veréis aquí Podemos borrar Una línea entera Un loop entero ¿Vale? ¿Veis como borro? O podemos borrar una cara Como veis aquí ¿Vale? O podemos borrar Si no me equivoco Ah no No se puede borrar El punto Espera un momentito Creo que se borra No No Yo creo que es la cara solo El punto me suena Que igual es de 3D Max Pero bueno Con Control más Shift Se borra la cara Y las aristas ¿Vale? Entonces como podéis ver Es muy sencillo ¿Y qué quiero decir con todo esto? Pues que ahora Si quito yo esto Este ejemplo ¿Vale? Voy a coger esto Voy a coger esto Y lo muevo Como podéis observar Hemos Hemos cogido la forma De este High Poly ¿Vale? Voy a quitar esto Para que veáis ¿Vale? Hemos cogido Esta misma forma Y Hemos Creado la misma forma Pero con muchos menos polígonos Ahorrando muchísimo rendimiento A nuestro PC A nuestra consola A nuestro motor de juego Lo que sea ¿Vale? Entonces En el siguiente capítulo De tutoriales Veremos como Darle Todo el detalle Que hay aquí En esta malla De pocos polígonos Y así Es como se hacen Los objetos O personajes O lo que sea De videojuego Se crea una malla De alto poligonaje Se crea Una retopología ¿Vale? Para que podamos usarlo En un entorno De videojuegos Y después Se transporta Todo ese detalle Mediante unos mapas Que veremos En el siguiente capítulo ¿Vale? Así que este es el capítulo De retopologías Veis que es muy sencillo De hacerlo Simplemente Vais aquí Importáis Vuestro objeto De ZBrush Clicáis aquí arriba Y con el Quad Draw Vais creando Una topología De low poly Por encima De vuestra De vuestra topología High poly ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Este capítulo Si os ha gustado Un like Por favor Os agradecería muchísimo Estados atentos Porque dentro de poco Subiré el curso En el que vamos a practicar Este mismo tema En el curso ¿Vale? Ya sabéis que esto Es simplemente la teoría Y después lo llevamos a practicar Dentro del curso ¿Vale? Así que estados atentos Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós